Recopilando recuerdos Logré empardar mi corazón Buscando esencia en mi alma Logré esa paz de mi interior Pero la vida llegó a mí Como un suspiro de sensaciones Solo un camino hay que seguir Soñando ese final Soy esto que ves, no puedo cambiar Nací para eso que hago acá Buscando el viaje que librará A este cuerpo de su eternidad Pero a veces no es como es Pensamos oscuro Pagar en vida no es una opción Yo voy a cruzar Aunque la vida es de cristal No voy para atrás No voy a ceder Tampoco somos de un acero Del lodo seré Mi lodo será Mi hogar Soy esto que ves, no puedo cambiar Nací para esto que hago acá Yo voy a cruzar Buscando el viaje que librará Aunque la vida es de cristal Aunque la vida es de cristal Aunque la vida es de cristal No voy para atrás No voy a ceder Tampoco somos de un acero Un lodo seré El lodo será mi hogar Aunque la vida es de un acero Aunque la vida es de cristal 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 No voy para atrás No voy a ceder No voy a ceder Tampoco somos de un acero Un lodo seré Un lodo seré El lodo será mi hogar ¡Gracias!